Bueno, lo he dicho, vámonos, no quiero jugar a esto, eh Voy a llorar, es que voy a llorar, si lloro no os sorprendéis ¡Uy, qué susto! ¿Qué hacéis? ¿Qué hace el otro en el armario? ¿Qué hace? ¡Qué susto! Bueno chicos, me complace deciros que si queréis salir a la casa yo me quedo aquí vigilando Entra, entra, entra yo el vigilante de aquí, ya vale Parece que el fantasma se llama Margaret Thomas, este fantasma solo se comunicará con las personas que estén a solas Yo no, eh Venga, voy, eh ¡Vamos! ¡Ay, quién va a estar aquí! Va a estar aquí coméndose unos macarrones con tomatico Yo ahí no entro, eh ¡Uy, que se me pone la piel de gallina, loco! Voy a llorar, eh ¿Y si viene, qué hago? ¿Le saco el crucifijo? ¿Quién lleva el termómetro? Pedro y yo ya ¿Yo solo no me dejéis? ¡Ay, yo ahí no bajo! ¿Sonan interferencias? Ru, ¿estás seguro que quieres bajar abajo? Sí, voy a vernos la cordura, a ver cómo vamos Yo voy contigo, eh Prueba encontrada a uno ¿Qué pongo? MF nivel 5 Sí Voy yo contigo Ah, estás tú solo Ahí, ahí te veo, eh No, bien Ahí está Ah, hola Llámala, llámala, llámala Puede haber huellas Hay de señales sin llamar Danos una señal ¿Hay huellas? ¿Margaret? ¿Estás ahí? Voy para allá, eh Pero escúchame Bueno Que yo no llevo nada Vamos, vamos Que con eso lo de simplemente Estaba juntando para arriba Ponete el crucifijo a la mano Y que hago Le lanzo el crucifijo Y me voy corriendo Eh, eh, eh ¿Dónde? Tres grados ¿De dónde? He abierto yo, eh Estoy escuchando Ay Estoy escuchando la baja No, mira Laura, ahí ¿Verdad? Y venga, Laura Un beso ¡No! ¿Cómo abro? ¿Cómo abro? ¿Cómo abro? Que no se abrí Que no se abrí Por favor, abridme Por favor, por favor Por favor ¡Ay! Que no se abrí Por favor, abridme En serio Tronco Malas personas, eh Sí, sí, sí Ok Margaret Thomas Si estás ahí No te manifiestes Por favor Orbes Orbes Y Spirit Box Vale ¿Tipo de fantasma? ¿Tipo de fantasma? Te va a dar una sola opción Jin Voy a apagar la luz del pasillo Me voy Escucha Habría que apagar el cuadro de luz Manifiéstate ¿Pero no cambio el agua? ¿Ahí? No No A ver, el cero ¿Qué se supone? ¿Esperto un huijas aquí? ¿Lo habéis visto? ¡Aaaaaa! 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 ¡No se ha cerrado! ¡No se ha cerrado! ¡No se ha cerrado! ¡No se ha cerrado! He cerrado, he cerrado Tú te has metido Y no has cerrado siquiera Joder ¡Sí! ¡Me cagó enупos ¿Quién has ido? Yo me voy Duroid ¡Margaret! ¡Manifiéstate! ¡Uff! ¿Qué es esto? ¿Qué suena? Me mato Me mato Me mato Me mato ¿Qué ahora que hago? Me mato ¿Qué es esto? Ah, soy yo muerta La voy a ver No estoy preparada para verla No te hace nada Me mato Me voy Es que flipo porque me tiene que matar a mí la primera O sea, empiezo a escuchar parpadeos Y digo, me meto en el armario, tío Y no tenía el cruce fijo ni nada Y me he metido y no se cerraba Y de repente he visto unas manos y yo me quería meter debajo de la tierra Tronco A la siguiente investigación Entra Pedro todo el rato ¿Cuál pongo, chavales? Grafton Farmhouse Enfield Street House Enfield Street House Otra Blissdale Farmhouse Este Está bien revi Normal Richard se llama Richard White Ay mi madre 3, 2, 1 Vamos para... Vale, voy yo abajo ¿Aquí? Efectivamente está aquí Si es que esta puerta no estaba ni abierta Esta puerta no estaba ni abierta Richard White Danos una señal Ahora ataca ¿Puede atacar Pedro? No Ahí queda un minuto Estás solo Un orbe, he visto orbes No me llamo de Vodafone, estamos contentos con su ADS Dale Me va a aparecer de la cara, eh No es fu... No es fu... Qué susto Tenéis un minuto Ha susurrado ¿De qué marcamos entonces de pruebas? ¿Puede ser Judeo y pesadilla o Ente? Hemos dicho, ¿no? A ver ¡Woo! Es que viene ¿Cómo le has dicho el que más? ¡Míralo! No está contento con su ADSL Pintre Richard Wade Manifiéstate Capitol Míralo Míro Muño Quédate aquí, quédate aquí No te vayas chulo Ya está, ya está, ya está Vámonos, vámonos Pero que vas este thi 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 H quoting Proое Alexa, Alexa, Richard No, no, casi... Ay Diki, sí ee, eee, eee Chavales, cerrad la puerta Está viniendo Chavales, hazte una foto Está detrás Sáquenle una foto que no te digo la cámara No, pero Buena, buena, buena Esto es terapia de choque Tengo 28 de cordura Necesito irme a tomar algo